Hola amigos, soy Isidro de Acuario, se me vea vuestro canal y en este vídeo con la ayuda de nuestra mascota pez vamos a aprender un poquito de la anatomía exterior de nuestros peces Pero meterla dentro ya, que pesco tonto aquí, así Tenemos casi 550 vídeos en el canal y hemos hablado de todo, pero básicamente de lo más importante que serían los peces y su anatomía, tanto exterior como interior son temas que no hemos tocado en demasía En este vídeo vamos a saber cuáles son los nombres de cada una de sus aletas y en qué ayudan a nuestros peces Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el muñecote que tengo para hacer la muestra y para enseñaros cómo se llaman las partes estirales de nuestro pez ¡Ay que se me cae! Tampoco se ha complicado mucho la cabeza en hacerlo, porque esta aleta por ejemplo debería ir separada y bueno, en realidad donde está la etiqueta debería ir otra Bueno, como estos acuarios se me ven y nos apañamos con poca cosa, vamos a ver cómo se llaman La primera parte súper importante de nuestros peces, que tenemos que saber cómo se llaman es la que cubre las blanqueas, que son los opérculos Cuando vemos que nuestro pez empieza a hacer... ¡Madre mía, que estás al agua! Vemos que nuestro pez, por ejemplo, está respirando, vemos que va abriendo lo que nosotros solemos llamar las blanqueas pero verdaderamente no abre las blanqueas, lo que abre son los opérculos, que es lo que recubre las blanqueas para que por ahí pueda pasar el agua y ellos obtener el oxígeno de ella ¡Madre mía, menudo golpetazo tarda contra el suelo, eh! La parte súper importante de la anatomía exterior de nuestros peces es la línea lateral que, por ejemplo, en el ocellaris en sí la tendrían aquí arriba pero uno de los peces a los cuales se le nota un montón esta línea lateral serían, por ejemplo, los peces beta La línea lateral es un sexto sentido, por decirlo de alguna manera es una línea sensorial que va a ayudar a los peces de cardumen, por ejemplo a saber cuándo sus compañeros de cardumen van guiando para guiarlos ellos también, para saber si hay algún cambio en la corriente del agua o avisarlos de algún tipo de peligro que sería haciendo un símil con los seres humanos el sentido del tacto de nuestros peces Vendo ya en materia y hablando de las aletas de nuestros peces debemos saber que éstas están formadas por unas espinas o también llamadas radio que sería esto que veis aquí las cuales sujetan la cresta o la aleta de nuestros peces las que a su vez están recubiertas por un tejido que hace que éstas tengan forma La diferencia entre lo que son los radios y lo que sería el tejido de la aleta es súper importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en enfermedades como la pobredumbre en las aletas si la enfermedad solamente ha afectado al tejido, sí que se puede revertir y por tanto esa aleta regenerarse pero si ha llegado a tocar las espinas o los radios ya no se va a volver a regenerar nunca La aleta sirve para una cosa, no están aquí en nuestros peces para hacerlo más bonito o para hacerlo más macarra La aleta dorsal que es la que encontramos en la espalda de nuestro pez vamos a ver que puede ser pequeñita, puede ser alargada y éstos pueden tener hasta tres aletas dorsales La aleta dorsal va a ayudar a nuestros peces a asistirlo para que no se balanceen a veces de más o bien cuando haga paradas o giros bruscos Le damos la aleta trasera que es la aleta caudal está situada en el péndulo de la cola y ésta le va a servir al pez tanto como para coger impulso que es básicamente lo que hemos visto mil veces, hacer a las sirenas como en algunas especies para defenderse con ella ¡Que te meto! Luego también tenemos las aletas pectorales que son las que siempre están más cerca del opérculo antes hemos hablado ya lo que era y las aletas pectorales lo que van a ayudar a hacer a nuestro pez es impulsarse hacia arriba También hay especies como los gobios que ya lo hemos visto en otras fichas del canal que las utilizan como si fueran bracitos para nadar por la arena También tenemos la aleta ventral que aunque este muñecote no la lleva es una aleta que suele estar ubicada precisamente en el vientre de nuestro pez y su único cometido va a ser darle también equilibrio y estabilidad a nuestro pez Último solo nos quedaría hablar de la aleta anal Aquí donde va la etiqueta del peluche debería ir colocada otra aleta porque el amphibion o celari sí que es cierto que lo lleva pero bueno, los chinos se conoce que no les quedaba más tela y colocaron aquí la etiqueta La aleta anal en la mayoría de las especies el único cometido que va a tener es proteger en cierta manera los órganos reproductivos o bien el ano de nuestro pez También en algunas especies como pueden ser los guppies la aleta anal el cometido que va a tener este órgano reproductor o también conocido como gonopodio Pita de los peces guppies No más amigos, por la parte que me toca poco más espero que hayáis aprendido un poquito en este vídeo y que os haya resultado divertido y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto a todos Que paséis buena tarde amigos ¡Hasta luego! ¡Saca la lengua!